¡Santa muerte, mi devoción! El horóscopo del mes que sigue, ¿cierto? Hay disculpen la demora y también hay disculpen el pío, el paisaje. Sigo limpiando mis altares, así que tengo un poquito de desorden, pero no te fijes, Virgo, en el desorden, ¿ok? Vamos a usar tres barajas para tu lectura. Vamos a usar esta baraja para sacar una lectura general, pueda que aquí venga un mensajito de amor para ti. Vamos a usar esta baraja de aquí para un mensaje sobre tu economía y esta de aquí para una lectura sobre tu salud. Que mis guías espirituales son la Santa Muerte, Malverde, entre otros. Pero si tú estás en el videíto y crees que es una casualidad, yo no creo en las casualidades. Puede ser que tus guías espirituales quieran transmitir un mensaje por medio de mí hacia ti, ¿verdad? Siento que alguien quiera hablar aquí. Y los guías espirituales, puede ser Diosito lindo, el guía que te acompañe. Ancestros, espíritus. Ok, hay alguien que quiera hablar aquí, pero ahorita vamos a averiguar más, ¿ok? Ok, mi gente. También tengo el péndulo para sacar una respuesta. Esta lectura la vamos a hacer un tanto alternativa para que me conectes de mejor forma con tu pregunta. Una respuesta, para una respuesta de sí o no, ¿ok? Pero después te platico cómo va a estar la cosa. Y en este frasquito, mi gente, vamos a sacar letritas de las iniciales de posibles nombres con las personitas que me puedes estar conectando para este mes de diciembre, ¿ok? Ok, vamos a ver, mi gente. Acuérdate, Virgo, que estas lecturas son lecturas generales. Puede que lo que yo diga resuene contigo, como pueda que no, no pasa nada. Si no te identificas con el mensaje, seguramente es para alguien más. Tú toma lo que te ayude. Y quédate ahí del videíto, ¿qué tal qué? Que aunque no resuene contigo, saques algún consejito, algo bueno tiene que salir de aquí. Así que, vamos a empezar con tu lectura, Virgo. Vamos a empezar con tu lectura. Ok. Santísima muerte, reina poderosa. No voy a tomar cartas infectidas. Vamos a empezar con tu lectura, Virgo, una lectura general. Virgo, lectura general que viene para ti para este mes de diciembre. Virgo, que viene para ti para este mes de diciembre. Virgo, que viene para ti para este mes de diciembre, lectura general. Vamos a ver, Virgo. Virgo, que viene para ti para este mes de diciembre. Virgo, que viene para ti para este mes de diciembre. unas cartas de la santa muerte y lo que viene para ti 3 meses de diciembre ok hoy Virgo, tienes que cuidarte mucho de la gente mucho te tienes que cuidar porque yo veo un grupo de personas que está en desacuerdo contigo que está al pendiente de ti al pendiente de que haces mal cuídate mucho de la gente Virgo porque no sé qué es lo que pasa pero yo aquí veo gente hablando de ti espiándote siento a alguien que se burla de ti no creo que seas tú burlándote de alguien más aquí hay alguien siento que es una mujer grande no grande, bueno puede ser que grande un poco grande de edad una mujer con flexión ¿se dice con flexión o con flexión? bueno una mujer así rellenita tosca así como machita pues se pinta el pelo y es como si ya ves cuando nos pintamos el pelo que dejamos de pintar pintárnoslo y te salen las raíces negras oscuras dependiendo cuál sea tu tu color de pelo así está esta mujer tiene como la mitad de la cabeza con su pelo lateral y el pelo que se pintó hace tiempo ahí le está saliendo ¿me entiendes? bueno espero que me entiendas esa persona se ríe de ti a carcajadas mucho cuidado ¿ok Virgo? esto puede ser para alguien en especial ten cuidado Virgo con escuchar a las demás personas porque yo veo gente platicándote cositas platicándote chismes por incomodar tu paz mucho cuidado con lo que crees Virgo porque hay veces que te puedes creer lo que la gente te dice aquí veo a alguien tratándote de manipular tu mente contándote algo de otra persona hasta no ver no creer Virgo no te creas en todo lo que la gente te cuenta cuídate mucho no tiene que ser brujería puede ser únicamente gente malintencionada que no te quiere y te manda malas vibras y si tú eres de los que no se protege con amuletos de los que no ora de los que espiritualmente están muy desprotegidos hasta un simple pensamiento negativo de esta persona créeme te puede afectar ya que yo veo que hay gente que no te quiere no sé hay gente nunca va a faltar la gente que no te va a querer o sea eso es muy típico pero aquí contigo esto resuena demasiado hay gente que no te quiere que quisiera verte mal que quisiera ver verte en que verte solo o verte sin plata si me entiendes hay alguien que te quiere alguien que te quiere ver no sé es como si les hubieras hecho algo como si tú hubieras hecho algo a estas personas porque es un odio muy fuerte ok así que cuídate mucho protégete mucho ora mucho ok tus amuletos tus limpias virgo aquí es como que tú te estás yendo de una situación por orgullo por ego aquí es como no sé como que como que estabas poniendo mucho empeño en algo y estás renunciando a ello y te estás yendo y no es la mejor opción pero como que estás cansado y quieres algo nuevo y quieres irte pero aquí yo veo que estás renunciando a algo y no es malo lo que estás renunciando es algo que te va a traer sus frutos o es algo que puede mejorar pero yo veo que estás cansado ya no quieres luchar más por algo y veo distancia de ti de algo de una situación ok tómalo como resuene contigo si tú estás conectando con el mensaje ay Virgo mira Virgo no tomes decisiones precipitadas ok no hagas cosas fuera de lo normal no hagas cosas raras piensa un poquito en las cosas analiza mucho las cosas para algunos de ustedes Virgo no los quiero asustar pero para algunos de ustedes hay brujería para algunos de ustedes alguien les está haciendo algo alguien nos está trancando la suerte ok unos de ustedes tienen episodios muy feas no duermen para nada por las noches o te levantas y te levantas muy cansado no descansas te sientes agotado siente un agotamiento muy fuerte para algunos de ustedes tienen muchas alergias o infecciones o cositas como esas que tú dices una infección común o no sé quizás el detergente que se para la ropa me hizo mal es una forma de afectarte por medio de la brujería con la brujería te pueden hacer tantas cosas que te pueden ocasionar alergias enfermedades infecciones y tú puedes pensar que es algo normal no es algo normal es causado por brujería así que si tú estás sintiendo como mucha ansiedad mucha rasquiña comezón por todo el cuerpo como que te acuestas de tu cama y no te acomodas te vas para el otro lado te mueves mucho por las noches como que no te acomodas muy seguido o sea aquí hay algo turbio aquí hay algo bien turbio ok no lo iba a hacer pero lo voy a hacer voy a barajear nuevamente santísima muerte ¿qué es esta? ¿qué es esta brujería que yo siento aquí? ¿qué es esto que le están haciendo a Virgo? ¿qué es esto? ¿qué es esto? dame más detalles santa muerte clarifícame esta mala vibra por favor santa muerte clarifícame esta mala vibra dos cartas más santísima muerte una más santa muerte una más por favor esto debe de venir de una mujer Virgo fíjate fíjate es alguien a la que no le cumpliste algo que lo prometiste tómalo como esto resuene contigo pero tú aquí fallaste a una promesa aquí tú a los ojos de esta persona actuaste mal es como lo que te están haciendo es como venganza no no veo que sea envidia veo que alguien te lo está haciendo porque siente que tú te burlaste de alguien y te está observando esta persona puede ser menor que tú pueden tener hijos en común algo le hiciste a esta persona porque se siente dolida o dolido tómalo como resuene contigo nos vamos a referir a un género en específico pero tú tómalo que conecte contigo no hablo de género sexo hablo de energías tómalo que resuene contigo vuelvo que lo repito aquí alguien se siente dolido siente que te burlaste de él o lastimaste o algo así y te quiere ver robándole te quiere ver pidiéndole perdón te quiere ver en fracaso total hasta que vuelvas a rogarle a cumplir las promesas que tú hiciste hacer esa familia que tú prometiste aquí alguien que se siente traicionado y te están trabajando te están amarrando te están salando tus caminos porque quieren que vuelvas arrepentido y si tú te fijas virgo para algunos de ustedes te sientes raro te sientes mal te sientes como incompleto como no duermes te sientes como en las nubes distraído ok ahora muy posible que sean amarres estos amarres amorosos porque yo siento que le estás dando la espalda a una situación por irte a algo loco descabellado puede hacer que estés dejando a tu pareja puede hacer que te estés relajando de tu estabilidad porque alguien te está jalando uy virgo bueno atiéndete virgo no 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 te dejes porque te van a hacer no 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 está bien eso pero sí aquí brujería una confirmación santa muerte de que aquí brujería una confirmación de que aquí brujería santísima muerte una confirmación o puede ser una tranca ensalación karma santísima muerte una confirmación de que aquí brujería pues sí sí lo hay pero aparte de ser como brujería que te están haciendo tú te portaste muy mal con una persona porque veo karma aquí también te volaste de alguien y vas a pagar por ello estás pagando por ello estás pagando por ello ya es todo ya con esto terminamos la lectura ok ay virgo ok ok virgo pero sí tranquilo que yo veo que vas a hacer algo al respecto yo veo que tú sabes que algo no está bien y te vas a mover vas a a solucionar eso pero pues sí sí veo que te vas a mover mira no te vas a quedar así no 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 tú te vas a mover te dejas virgo y te van a hacer la vida o sea ok algo vas a hacer no te vas a quedar en esa vibra está tremendo está tremendo virgo pórtate bien virgo puede hacer que esto resuelve contigo no puede hacer que si te hayas portado mal con alguien o puede hacer que este mensaje sea para alguien especial puede hacer que igual te estén trabajando y no tenga que ser porque hiciste algo malo a alguien la envidia la gente celosa nunca falta aguas con eso ok bueno vamos con tu lectura sobre vamos con tu lectura sobre tu economía virgo vamos a ver que viene para mi gente virgo para este mes de diciembre en su economía no voy a tomar cartas invertidas que viene para mi gente oush ¿lo tomaré? no no lo voy a tomar santa marte que viene para mi gente no que viene para mi gente de virgo para el mes de diciembre en su economía que viene para mi gente de virgo en su economía una, dos más ¿es economía? ok está bien ay muy bien virgo vaya, vaya virgo vaya, vaya fíjate alguien trató de salarte alguien trató de ponerte en mal en algún lugar alguien te hizo una tranca pero espiritualmente tú eres muy fuerte tu actitud es muy fuerte tu personalidad es muy fuerte y has de tener tu divinidad protegiéndote tus ancestros tus espíritus tus la calaca si eres devota o de la santa muerte tus días espirituales estás muy protegido o alguien ora mucho por ti virgo porque con lo que te han tratado de hacer es para que tú estés es para que tú estés súper mal y fíjate que no o sea te dan malos ratos así como momentos tiempecito etapas pero te me compones yo siento que para para este mes que viene si es que ya no estás en esta vibra vas a estar fortaleciendo algo ya sea una relación ya sea un trabajo vas a estar mejorando algo no me como se dice perfeccionando algo o vas a estar sacando frutos de algo sea lo que sea pero obviamente sea lo que sea que quieras mejorar perfeccionar te va a traer cosas bastante positivas en tu aspecto económico te vas a fortalecer de más estás estás fortaleciéndote mucho te ve una persona bastante fuerte espiritualmente aunque no lo creas si es que no lo has reconocido aún tú tienes tus dones espirituales aquí veo a alguien en tu vida ok no siento que sea alguien que ya conoces puede ser alguien completamente nuevo una persona puede ser una persona más joven que tú o puede ser una oportunidad una oportunidad pequeña que te van a ofrecer pero esa oportunidad va a ser que poco a poquito hagas algo grande sobre tu economía puede ser alguna algún trabajo pero vas a crecer de posiciones en él o puede ser alguien que venga a ayudarte una pareja que te apoye sentimentalmente y con el apoyo de esa personita tú crezcas en todos los aspectos de tu vida ok pero ya las yo veo que los problemas de plata las trancas veo que muchos de ustedes se la ha descompuesto mucho sus carros mucho mucho tus carros o tus electrodomésticos veo que se te descomponen mucho las cosas o el carro o que se te descompuso la lavadora o que si me entiendes la televisión cosas como esas en algunos casos ok toma lo que resuene contigo si siento una vibra así un poquito de estancamiento pero está saliendo de esa vibra y no van a triunfar no van no te pueden dañar aunque quieren o alguien está hablando mucho por ti o si estás fuerte espiritualmente o vas a hacer algo tú que un cambio que de la nada que te va a hacer mover todo tu panorama y la gente que creía que te iba a joder no te va a poder joder porque aparte de esa persona que yo vi en la primera lectura que tiene sed de venganza contigo también veo gente bastante envidiosa contigo les cae mal tu actitud ok así que no nada más gente que se siente que le has hecho algo o sea le envidia y todo eso toma lo que resuene contigo pero si aquí hay alguien fíjate aquí hay alguien que te quiere joder que te quiere joder que te quiere joder pero no va a poder no va a poder no va a poder joderte no va a poder joderte porque estás muy protegido o alguien pide mucho por ti alguien ora mucho por ti virgo y mira para ti va a venir el dinerito las oportunidades puede ser que algunos de ustedes hagan chambas por su cuenta porque yo veo que te caen oportunidades si tú tienes un negocio esto debe resonar para algunas personitas que tienen su propio negocio digamos que arreglas carros digamos que vendes cositas porque yo te veo chambita por acá chambita por allá o quizás tienes tu chamba y aparte tienes unos trabajitos extras pero económicamente yo te veo bastante estable para el mes de diciembre y agárrate papá o agárrate mamá porque económicamente se te ve mucha estabilidad oportunidades que se ven chiquitas pequeñitas no subestimes a nadie ni a nada ¿ok? algo chiquito puede llegar a crecer inmensamente si sabes cómo trabajarlo si sabes cómo cuidarlo ¿me entiendes? aquí te habla de oportunidades pequeñas que van a llegar a tu vida pero pero van a crecer algo grande algo apetitoso si me entiendes pero ya viene la buena economía para ti bastante bastante positiva esta lectura si me gustó me gustó ver lo protegido que estás Virgo lo protegida que estás ahora vamos con una lectura sobre tu salud Virgo ok vamos con una lectura sobre tu salud ¿qué es lo que viene para mi gente de Virgo? ahora siento otra vez que están hablando ok Santa Muerte que viene para mi gente de Virgo en su salud para este mes de diciembre Santa Muerte que viene para mi gente de Virgo en su salud para el mes de diciembre una o dos más Santa Muerte que es lo que viene para mi gente de Virgo en su economía perdón en su salud que la tiene para mi gente en su salud una o dos más Santa Muerte salud para el mes de diciembre fíjate Virgo otra vez salió la mujer que te estaba trabajando ok otra vez salió la mujer que te estaba estos problemitas de salud que tú tenías o que tú estás teniendo en estos momentos son causados por alguien más puede hacer que sea alguien que te estresa demasiado y por eso te enfermes a causa de una persona que el estrés también te puede enfermar cuidado con el estrés Virgo cuidado con el estrés porque tú también eres una personita que estos problemas de estrés estos problemas de frustración te repercuten en problemas físicos bastante graves ok pero aquí alguien que te provocó malestares físicos alguien que te está provocando enfermedad fíjate Virgo que yo siento que algunos de ustedes son nuevos creyentes de la Santa Muerte o no eres creyente de la Santa Muerte y estás empezando como a indagar porque yo siento que alguien aquí te habla de la Santa Muerte alguien aquí te está metiendo en la idea de que ella te puede ayudar y sí la Santa Muerte sí te puede ayudar en muchos aspectos de tu vida claro que sí es lo que me enseña la Santa que tú estás conociendo apenas de la Santa Muerte en algunos casos pues ella es muy buena ella es muy divina muy milagrosa ella te ayuda de muchas formas obviamente tú tienes que poner de tu esfuerzo de tu parte con el apoyo espiritual que ella te da claro que sí ella es milagrosa veo a alguien hablándote de la Santa Muerte puede ser que alguien te quiera regalar la Santa Muerte o alguien te regaló una Santa Muerte o te la vayan a regalar ok tómalo como le suene puede ser para alguien en particular para alguien en específico el mensaje ahora Virgo yo siento que en algunos de ustedes es como un dolor que te da en la espalda aquí en la en ¿cómo se llama? el cuello pero atrás ¿cómo se dice esta parte? ¿la espina? no sé cómo se diga pero de aquí veo un dolor hasta abajo que te recorre hasta acá hasta donde está el coxis que le dicen el huesito del coxis para algunos de ustedes veo así como un dolor fuerte una presión o un cansancio cansas cansancio algo algo bastante natal en tu espalda también por lo que te hicieron las vanas vibras que te echan por eso tienes que protegerte orar mucho pero también porque te frustras mucho eres piensas mucho y el estrés te digo te afecta te puede afectar en tu espalda te afecta en el estómago también ¿qué estás haciendo? Virgo que siento siento como la panza hinchada como que estás inflamado de la pancita baja no comas mucha harina Virgo ¿ok? no comas mucha harina cosas que puedes digerir fácilmente come cosas que puedes digerir fácilmente porque te veo algo en la espalda o problemas para ir al baño o algo así pero también cuida tu alimentación clarifícame santa muerte mira Virgo hay una persona que tú tienes a tu alrededor hay una persona que tú tienes contacto puede ser en tu trabajo puede ser en tu familia hay una persona muy cerca de ti que no te quiere que te odia que te quiere ver mal que te cela que te envidia que te quiere ver fracasado fracasada aquí hay una persona y tú puedes decir no es que la persona tiene muy mal carácter o tiene la personalidad muy fuerte pero es mi cuate no es mi amigo no lo es y pronto te va a dar su verdadera cara pronto vas a desenmascarar a alguien pronto vas a ver la verdadera cara de alguien ok alguien aquí te va a sacar la casta te vas a dar cuenta igual tú puedes ver que esta persona es como tóxica celosa enojada hay algo que no te vibra o que no sientes a gusto en esta persona pero tú puedes decir no es que su personalidad tiene un carácter feo pesado pero es ley conmigo me entiendes pero pues no y tú te vas a dar cuenta de eso ok porque no sé algo va a tratar de hacer y tú vas a decir óyeme hey tal si me entiendes algo aquí quiere hacer va a sacar su verdadera cara y tú vas a reaccionar como tienes que reaccionar vas a estar abriendo los ojos Virgo vas a estar no sé si intuitivo llamar intuitivo pero vas a estar reconociendo la verdadera cara de muchas personas a tu alrededor no confíes mucho en la gente Virgo no confíes mucho ok vamos a sacar una respuesta Virgo yo sé yo sé mi gente que es una lectura de de tu salud pero es que salen los mensajes mi santa me los da ¿me entiendes? yo trato de leer las cartas para ser más específica pero si ella me da un mensaje así soy yo la gente la gente que se ha leído conmigo sabe sabe que si mi santa habla que si sus guías me dan un mensaje yo lo transmito yo se los digo si ustedes lo quieren escuchar pero sí o sea te dice cosas oigo cosas veo cosas y te las digo así que si vas a decir oye Brinda pero si la lectura era únicamente de la salud bueno quizás no dije lo que querías escuchar pero dije lo que necesitaba lo que mis guías me mostraron para decirte ok ahora vamos con una respuesta de sí o no que te voy a decir cómo está la dinámica Virgo te vas a concentrar vas a hacer una pregunta para obtener una respuesta de sí o no mientras barajeo las cartas ven meditando tu pregunta sí o no no voy a tomar cartas invertidas sí o no sí o no haz tu pregunta Virgo para obtener una respuesta de sí o no si necesitas poner pausa el video ponle pausa medita tu pregunta hazla para obtener una respuesta de sí o no conéctame con un montón de cartas no se ve verdad ahí está conéctame con el 1 elígeme el 1 el 2 o el 3 ¿listo Virgo? vamos a ver santísima muerte para mi gente que me eligió el monto número 1 es un sí o es un no para mi gente que me eligió el monto número 1 es un sí o es un no es un sí para ti Virgo para mi gente que me eligió el número 2 es un sí o es un no para mi gente que me eligió el número 2 es un sí o es un no es un sí para ti también para mi gente que me eligió el número 3 es un sí o es un no para mi gente que me eligió el número 3 es un sí o es un no Es un sí también Puro sí es contigo Virgo, vamos a ver ¿Qué te digo? Empoderamiento para ti, Virgo Empoderamiento Alguien va a venir a tu vida Y yo siento que es alguien menor que tú O puede, no puede ser menor que tú Puede ser una oportunidad o una persona Que tú no Que tú no sientas que es suficiente Para ti, ¿me entiendes? Como te digo, puede ser que tú veas una persona Puede ser, te voy a dar un ejemplo Que una personita quiera salir contigo Y tú digas, ay no, pues es que Voy a salir con esta persona No me lo voy a tomar muy en serio Porque no es el tipo de persona Que a ti te llena Es un ejemplo, ¿ok? Pero te vas a sorprender, Virgo Te vas a sorprender Porque algo que tú subestimas Algo que tú crees que no es lo suficiente Te va a ayudar a empoderarte Va a ser tu apoyo Va a ser Alguien aquí No sé cuál fue tu pregunta Puede ser que este mensaje Resuene con alguna persona en especial ¿Verdad? Pero alguien aquí va a llegar a tu vida A cambiarte todo el panorama Y cuando tú estás empezando Como jugando Como no te lo estás tomando muy en serio Alguien aquí Te vas a poner hasta las patitas de amor Por alguien aquí Y esa persona así difícil de dominar O esa persona que tú eres De difícil No sé O sea Veo aquí un tipo de persona así como que No, a mí nadie me va a decir A mí nadie me Si me entiendes como esa Como esa vibra de que De muy dominante De muy Con mucho ego O algo así Pues alguien aquí va a venir Y te va O sea Te vas a enamorar Te vas a enamorar Y va a cambiar Toda tu perspectiva Tu manera de ser Todo, todo, todo Cómo ves la vida Todo va a cambiar para ti Y también lo bueno Que esta personita Te va a ayudar a crecer Puedes estar hablando De alguna oportunidad No tiene que ser una personita Pero yo siento mucho amor aquí Voy a hacer alguna oportunidad Que llegue aquí Y donde menos peras Ahí es Guau Qué bonito Qué bonito Me encantó Qué bonito Sí Mi gente Hay que tener cuidado Porque empezamos jugando Y en broma En broma Y la verdad Se asoma Así que ¿Cómo va eso? Bueno algo así Tú tómalo como resuene contigo Pero mucho cuidado Porque decimos Uy no voy a Usar a esta persona O voy a hacer esto Y terminas bien embarrado Ahí o bien embarrada Así que mucho cuidado Virgo Para ti Virgo Que elegiste Es un número sí Un número sí Oigan esto El número dos Perdón También fue un sí Yo veo que aquí Tú te estás atreviendo A hacer algo Tú estás teniendo El atrevimiento Y hay victoria Para ti Y cambio rápido Radical O sea Es un sí positivo Una más Santa muerte Sí Dije que no tomaría Cartas invertidas Aquí algo se te va a dar Estás tomando iniciativa Vas a tomar iniciativa Y vas a tener La victoria Que tú quieres Claro que sí No sé cuál fue Tu pregunta Acuérdate Tú puedes resonar Con la respuesta El mensaje Que salga adicional De la respuesta No tiene que ser Exactamente Para ti Puedes resonar Para alguien más Una más Santa muerte Una más Es que sí Siento un sí Pero aquí siento Una vibra Medio rara No sé cuál fue Tu pregunta Pero mucho cuidado Con lastimar A los demás Mucho cuidado Con herir a la gente Está bien Que tengas Esa Esa mente De salir adelante De mejorar Pero ¿A qué costo? Cuidado con la gente Cuidado con la gente En tu alrededor La gente que ni la debe Ni la teme ¿Ok? Porque yo veo que Puedes lastimar a personas Así como te lo voy a decir Te vas a llevar Alguien entre las patas Los sentimientos de alguien Cuidado con eso Es un sí No sé cuál fue tu pregunta Pero es un poco Turbio lo que se ve Lo que se siente pues Por eso saqué más cartas Ahora también Este fue un sí Algunos de ustedes Pueden hacer Como te digo El mensaje para alguien En particular Estás dejando a alguien Estás dejando a alguien Estás caminando Lejos de alguien Por irte con otra persona ¿O puede ser por quien Preguntaste Si se va a ir con otra persona? Un sí Bastante negativo Sea lo que sea Que hayas preguntado Puedes estar aquí Mirando Leyendo a Virgo Sea lo que sea Aquí es algo Que se va a dar Pero es algo lleno De problema Una torre Que se cae Un cambio Que se hace Un cambio Que alguien va a hacer Aquí Algo que se va a hacer Y va a salir muy mal Todo 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 se les va a venir Abajo Todo Todo No es una buena opción No es algo bueno Positivo Lo que viene detrás De ese sí Para la gente Que eligió El montón Número tres Que también fue Un sí De tu respuesta Ahora sí Mi gente Vamos con Vamos con Las letras De las Iniciales De posibles Personitas Con las que me va a estar Conectando Para el mes De diciembre Siento mucho Cansancio Con ustedes No sé si No están durmiendo Bien Trabajan mucho ¿Qué pasa? Pero Siento mucho Cansancio Cuídate Trata de dormir Bien Hazte tus Limpias espirituales Tus baños Tu baño Con Puedes hacértelo Con hierbabuena Y con laurel ¿Ok? Y eso te va a ayudar Mucho a quitar El cansancio Espiritualmente Hablando ¿Ok? Hierbabuena Laurel Puedes usar también Agua Perdón Hierba santa Y puedes usar Un chorrito De agua bendita Y agua Normal O agua mineral Y pones a hervir Todo eso Y de eso Te haces unos bañitos ¿Ok? De eso Te haces unos bañitos También siento También siento que Algunos de ustedes Tienen problemas Como Anger issues Como Se enojan excesivamente Problemas de enojo Y puede hacer que tú digas Uy Brenda No puede hacer que tú digas Uy yo sí Yo me paso de lanza A veces Pero no puedo evitarlo O sea Me enojo mucho Que no puedo evitarlo ¿Ok? Hazte Hagara una velita Blanquita O una velita Rosita La limpias Te la pasas Por todo el cuerpo Y le pones Un poquito De De hierba De rosa De castilla Un poco De Pasiflora O puedes Agarrar Pétalos De rosas Rosas Y un poco De pasiflora Y se lo pones A tu velita ¿No? Y la prendes Y pide tú A tu guía espiritual O a Diosito lindo Para que te quiten Esa Vibra Negativa Excesiva ¿No? Ese enojo ¿Sí me entiendes? Yo sé que sí Bueno Escuché Ok No, no voy a hablar de cine Escuché cáncer Signo cáncer Puede ser que estoy Estoy estudiando con cáncer No lo iba a decir Dije que ni iba a hablar De los signos Pero Lo escucho Mucho Así que ahí te va Bueno, ahora sí Letritos de los personitos Con las cuales Me puedes estar Conectando Virgo Ok B Puede ser M O W I O G Otra vez B B Chica O V Como le dicen algunos Y P A Otra vez Y Llega Y Otra vez Pueden ser letras de las iniciales O incluso iniciales O perdón O letras que vengan en los nombres No tienen que ser iniciales Bueno Virgo Esta fue tu lectura Espero que te guste Si te gustó Dale me gusta Muchas gracias No olvides que te quiero mucho Gracias por quedarte a ver todo el video Nos vemos para la próxima Chao Chao